La demanda de productos de calidad y la apuesta por la diferenciación y lo genuino dio origen a las marcas de garantía, con las que los productores agroalimentarios han querido acreditar la calidad, los procesos de elaboración y el origen de un buen número de productos. El chorizo de Cantimpalos, el judión de la granja o los vinos de Baltiendas son algunos de los productos segovianos que cuentan con marca de garantía. Otros llevan meses detrás de este objetivo y están a punto de conseguirlo. Hoy, en el último Zoom Segovia de la temporada, hablamos de marcas de garantía. El judión de la granja llegó de América del Sur y sirvió para alimentar a los paisanes reales y otros animales de los jardines del recién estrenado palacio, en tiempos de la reina Isabel de Farnesio, y después a las caballerías. Más de un siglo después, puesta la huerta en manos de los trabajadores, pasaron del establo a la mesa. La primera receta se cocinó en los fogones de Casa Hilaria a principios del siglo XX. Unas décadas más tarde, Tomás Uriende los llevó a la carta de Cándido. Y recién comenzado el XXI, se apuesta por conseguir una marca de garantía. Todo comienza como un proyecto particular de un compañero de aquí de la granja, como un proyecto de fin de carrera. Y se presenta ese proyecto al Ayuntamiento de la Granja de San Ildefonso como un motor de promoción, tanto a nivel cultural como a nivel de productividad económica. Bueno, sobre todo un marco de protección legal que antes no existía sobre este producto. Como todos sabéis, el judión de la granja existe en toda la provincia, en todos los comercios. Y os puedo asegurar que más del 90% de esa legumbre que utiliza el buen nombre y el reconocimiento y la fama que tiene el judión de la granja, pues no procede ni siquiera de nuestra comunidad, ni siquiera de nuestro país. A finales de 2013 se da el visto bueno al reglamento que establece las características del judión de la granja. Solo las legumbres que la cumplan y no otras podrán etiquetarse con este nombre. Judión de color blanco con una longitud de entre 2 y 4 centímetros y un grosor mínimo de 4 milímetros. Queda acotada la zona de producción. Hay una zona delimitada dentro de la provincia de Segovia que incluye a unos 137 municipios y solamente dentro de esos 137 municipios se puede cultivar el judión de la granja porque reúne las características de tierra, de climatología, hidrográficas necesarias de clima para que se pueda dar ese judión. La zona de la sierra de Guadarrama, de toda esta sierra, aquí en la granja también es importante, es una zona muy importante, sobre todo a lo largo de la vega de los ríos más importantes de la provincia y como zona más importante podríamos hacer un triángulo imaginario que sería la granja Ontanares Caballar, sería la zona de mayor producción. A partir de ahí el agricultor solicitaría la inclusión de su parcela o de su producción dentro de la marca de garantía y se le suministraría la semilla a través del banco de semillas creado también por la Asociación Tutorial de la Granja, que es una semilla certificada con origen en la granja, es la semilla autóctona de aquí. El banco de semillas comenzó a funcionar en el otoño de 2014. La de 2015 fue la primera cosecha certificada con la marca de garantía. La del año pasado, con seis hectáreas cultivadas, alcanzó los 5.300 kilos de cosecha y en la actual campaña la superficie es mayor, así que se espera superar esa cifra, aunque la cosecha va tardía por las lluvias. Estamos hablando de 22 productores para esta campaña y la superficie total de producción rondaría sobre los 7,7 hectáreas y media. Siempre hay que hacer una preparación previa de la tierra, el abono, el aireo de la tierra, un poco el movimiento de la tierra, que se suele hacer en abril si el tiempo acompaña, incluso en febrero también se suele realizar. La cosecha del judión se comienza a partir de principios de mayo, San Isidro, 15 de mayo, y durante ese periodo ha habido muchas tierras que no se han podido trabajar, no se han podido cultivar, no se han podido dar labor por todo el tema de las lluvias. Luego tenemos el periodo de maduración de la planta, que duraría hasta principios de agosto, ya más bien finales de agosto, principios de septiembre, es ya la recolección, por ahí dura de la legumbre en sí. Este año quizás vayamos un poco tardíos a la hora de la recolección y quizás se alargue un poco más el periodo de la puesta en comercialización del producto. El primer objetivo que se marcan desde la Asociación Tutor del Judión es consolidar una base sólida de productores para poder atender la demanda de esta cotizada legumbre. Que desde el productor tenga una confianza de que ese producto que él cultiva llegue a los puntos de venta con un marchamo de calidad y que tenga también la posibilidad de venderlo a un precio adecuado a su coste. Y luego, en cuanto al consumidor, creo que también ha habido un cambio de mentalidad a la hora de la diferenciación de este judión que hablamos anteriormente, foráneo, que se hacía pasar por judión de la granja, con el judión marca de garantía que el público y el consumidor se están dando cuenta realmente de la diferencia que hay entre uno y otro. Y en pocos años ya se han dado avances en los métodos de producción. Se ha visto sobre todo un incremento de la maquinaria, de utilización de mecanismos que no fueran manuales. Hay que tener en cuenta que este es un cultivo que durante más de 300 años se ha mantenido casi intacto en los métodos de cultivo, de producción, de recogida, de secado. Y estos últimos años, también desde la marca de garantía, se ha intentado modernizar un poco ese trabajo, porque es un trabajo manual, muy costoso, muy laborioso, que necesitaba mucha mano de obra. La marca de garantía cuenta, además, con dos plantas envasadoras, también en la provincia, en Valseca y Fuente Milanos. No tendría mucho sentido que la producción del producto primario fuera la provincia de Segovia y luego la transformación de ese mismo producto se llevará a Cataluña o a Madrid o a cualquier otra provincia. Entonces, nosotros lo que queremos es que la riqueza, toda la que se genera aquí, se quede aquí. Y se acaba de sumar al mercado de alimentos de precocinados. Huerkasa ha lanzado una nueva línea de innovación en ese aspecto y se trata judío, marca de garantía, igual que se puede encontrar en seco en el mercado, simplemente que ya se encuentra precocinado con una receta realizada por el chef Rubén Garnaz, estrella Michelin, y lo pueden encontrar en tres formatos y en tres variedades. Una que sería natural, simplemente judión cocido, la receta tradicional con chorizo, la típica de toda la vida, y luego una receta que yo creo que es bastante atractiva, que es con boletus y piñones. Y bueno, ha supuesto un cambio de mentalidad y un giro un poco más hacia la innovación y hacia abrir nuevos mercados, no solamente estancarnos en lo que era el judión en seco de toda la vida. Un buen número de productores vitivinícolas de la provincia de Segovia están adheridos a las denominaciones de origen de Rueda o de Ribera del Duero. Pero hay una denominación de origen específica de la provincia de Segovia, la de los vinos de Baltiendas. El cultivo de la vid se remonta en Baltiendas al siglo XII. Bodegas y productores quisieron en su día entrar en la denominación de origen de Ribera del Duero, pero en 2004 decidieron iniciar la andadura en solitario. Primero como vinos de calidad, con denominación de origen propia, la única de la provincia desde 2010. Contar con una marca, con un reconocimiento de calidad, pues ayuda a darle notoriedad, ayuda a las ventas, ayuda al desarrollo comercial y económico de la zona, y ese realmente era el objetivo. Si no estás dentro de una figura de calidad, eres vino de mesa. En este y otros ocho municipios del norte de la provincia trabajan seis bodegas y 14 viticultores, que cuentan con 200 hectáreas de viñedo, de las que 80 califican su producción, con la denominación de origen protegida, vinos de Baltiendas. Hace dos veranos fue una producción anómala en cuanto a que la cantidad fue enorme. El año pasado fue una producción muy corta, pero bueno, si hablamos de una producción normal, estaríamos hablando de alrededor de unos 250.000 kilos. Lo que pasa es que no todos esos kilos se califican después dentro de la denominación de origen. También se hacen vinos de mesa, por decirlo así. Calificados tendríamos alrededor de unos 80.000, 90.000, 100.000 litros, y esa es la producción que sale con la contraetiqueta de denominación de origen Baltiendas. Podríamos haber ido más rápido, pero bueno, también hay que tener en cuenta que somos la denominación de origen más pequeña, al menos de la península ibérica, entre las españolas. Lo cierto es que la repercusión que ha tenido la marca, al menos en la provincia de Segovia, yo creo que también en Madrid, y ya quizás en foros de más conocimiento del mundo del vino a nivel nacional e internacional, pues ha sido grande. También es cierto que hay un movimiento de inercia, es decir, los primeros pasos fueron más lentos, y ahora, sin embargo, cada acción que hacemos pues tiene más repercusión, están llegando premios a los vinos, reconocimiento, y desde luego también se está notando en ventas. Los suelos de Baltiendas, con abundante cascajo y cantos rodados, aportan al cultivo un sistema de drenaje que evita la evaporación del agua en momentos de calor extremo, debido a las capas inferiores de arcilla, y la altitud también es determinante. Somos la denominación de origen más alta de toda Europa. Son 920 metros de altitud media, para que os hagáis una idea, pues la ribera del Duro, que está al lado, está a 780 metros. Nosotros estamos en el río Duratón, que es un afluente del Duero, y está en el páramo, mucho más alto. La altitud sí que juega un papel muy importante en cómo van a ser la uva, y por lo tanto los mostos y los vinos. ¿Cómo juega? Pues nos garantiza una acidez natural que muy pocos vinos en España tienen. El problema de los vinos en España es la falta de acidez. Bueno, no pasa nada, en principio, porque esa acidez es una práctica legal, se puede corregir en bodega. Nosotros estamos metiendo vinos que no van corregidos de acidez. Eso significa vinos, desde un punto de vista de elaboración, muy sanos, en los que no se añade prácticamente ningún otro conservante. Significa también vinos que van a tener una vida larga, y van a ser vinos que siempre, ya si hablamos de lo que pueda notar el consumidor, van a ser vinos que van a dejar la boca fresca, van a dejar saliva, y van a traer fruta. Otro factor que influye en la producción es el térmico, con valores medios bajos y alto contraste entre el día y la noche. La planta, su forma de protegerse del frío, es ralentizar su ciclo vegetativo, así que todo va más despacio, pero por el día, cuando nota el calor, quiere recuperar ese tiempo perdido, y manda la sal y los nutrientes con mucha fuerza a los racimos. ¿Qué provoca eso? Que el oyejo se haga muy gordo y acumule lo que nosotros llamamos polifenoles, que al final es donde reside los aromas, el color y el sabor del vino. Así que vamos a tener vinos muy aromáticos, con una carga frutal intensísima. Aquí se cultiva, sobre todo, uva blanca albillo y tinta tempranillo, aunque también están autorizadas la garnacha, cavernés o viñón, merlot y sira. No puede haber más de 4.000 cepas por hectárea y también está limitada la producción. Este año se espera una buena cosecha. Hemos tenido una helada pequeña el 14 de mayo, que la influencia no ha sido demasiado grande en cuanto a pérdida, porque la estación venía retrasada. Como dices tú, ha llovido mucho, ha hecho mucho frío y todo el ciclo vegetativo de la vid ha arrancado tarde, con lo cual había muy pocas yemas brotadas. Aún así, yo calculo la incidencia que tuvo esa helada alrededor de un 25% de lo que sería la producción total si no hiciésemos nada más. En un verano normal no se deja toda la uva. Hacemos algo que se llama poda en verde, que es justo ahora, que es cuando ya después de la floración, si vemos que tenemos demasiados racimos, todavía son muy pequeñitos, pero ya sabemos cuántos vamos a tener, pues quitamos carga a la vid. Con lo cual yo creo que todo con todo, la incidencia de esa helada en la producción final que podríamos tener ha sido prácticamente nula. Digamos que no se ha hecho la poda en verde. ¿Eso qué significa? Bueno, pues significa que podemos estar en los 4.500, alrededor de 4.500 kilos por hectárea, entre 4.000 y 5.000, depende un poco de la viña, depende un poco de la cantidad que vayamos a hacer. Si todo va bien a partir de ahora, yo creo que deberíamos estar en los 300.000 kilos. Ni excesivamente duro, ni blando, de color rojo intenso al corte, de masa homogénea y con pequeños trozos de grasa. Así debe ser el chorizo de cantimpalos, un producto muy segoviano que cuenta con marca de garantía, indicación geográfica protegida desde 2008. Heredera de una arraigada tradición chacinera, en esta zona de la provincia, la producción industrial nace con el siglo XX. Hay documentos de la década de los años 20 que acreditan la exportación de chorizo de cantimpalos a México. Ya entonces, es 1928, se advierte a los proveedores de la aparición de imitaciones. Fue común encontrar la denominación de cantimpalos para cualquier chorizo que se le pareciese en toda la geografía española y de ahí nació la necesidad de buscar una marca que garantizase la autenticidad del embutido. La necesidad se creó en el momento en el que vimos que todo el mundo elaboraba chorizo de cantimpalo y en Cuenca, Toledo, Madrid, todas las provincias de España hacían chorizo cantimpalo o tipo cantimpalo. Y eso podía haber llegado un momento a considerarse un producto genérico y perder nosotros, de alguna manera, lo que es la titularidad y la singularidad del producto como es cantimpalos. El camino fue largo y complicado. Muy complicado. La verdad es que creo que en Castilla y León ha sido una de las denominaciones que más ha costado el conseguir la publicación como tal porque sabemos que las denominaciones de origen protegidas y las indicaciones geográficas protegidas es una protección a nivel Unión Europea. Y bueno, pues ha habido muchísimos trámites que para otro tipo de productos ha sido más sencillo, pero para el chorizo de cantimpalos, cuando funcionaba la antigua choricera Alresa, fueron oponiéndose y presentando recursos a cada una de las tramitaciones que nosotros íbamos presentando y eso hacía que se ha dilatado en el tiempo en torno a cuatro o cinco años la consecución de la protección como tal. La IGP se aprobó finalmente en 2008. Eran los años de la crisis y el producto, aunque con nombre, no dejaba de ser nuevo. El producto como tal no es tan conocido porque hay que pensar que el chorizo protegido nos estamos remontando a la elaboración de hace 40 o 50 años, donde no hay ningún tipo de aditivo, el secadero es en secaderos naturales, aprovechando las condiciones externas y ha habido que cambiar, por un lado, la mentalidad de los fabricantes y por otro lado, pues un momento económico muy complicado, porque hay que partir que el chorizo de cantimpalos se elabora con cerdo graso, un cerdo que como mínimo tiene siete meses de vida y eso es muy difícil de conseguir, ganaderos que lo hagan y es un incremento de precio muy grande. El verdadero chorizo de cantimpalos se elabora a partir de carnes frescas de cerdo blanco, criado en Castilla y León, alimentado en un 75% con cebada y trigo y sacrificado con un peso de 115 a 160 kilos. A partir de los magros de estos cerdos grasos, los únicos ingredientes que tiene es sal, pimentón, ajo y de forma optativa orégano, no siempre se echa orégano. Se hace una mezcla con estos cuatro ingredientes, se deja durante un día de reposo para que los ingredientes formen una masa compacta, el producto se embute en tripa natural o artificial y luego ya pasa la primera etapa a un secadero artificial, porque ahora en estas condiciones, evidentemente, no podríamos elaborar en condiciones ambientes y después de este secadero sí que pasará a secaderos naturales. El 40% del tiempo de elaboración es en secaderos naturales, aprovechando las condiciones climáticas de la Sierra de Guadarrama. Para delimitar la zona de producción, se atiende a referencias históricas en la elaboración artesanal. Churgan Timpalos es famoso desde hace más de 200 años. Hace 200 años no teníamos secaderos artificiales y todo lo que teníamos era aprovechamiento de las condiciones climáticas de la época estacional en la que nos encontrábamos. Se aprovechaba los fríos de diciembre, enero, febrero para elaborar el chorizo y luego ya el resto del año se comercializaba. Queda definida una franja de 40 kilómetros al noroeste de la Sierra de Guadarrama, 72 localidades, del puerto de Navacerrada a Carbonero el Mayor y de Riaza a Villacastín, con una superficie de 2.574 kilómetros cuadrados, un tercio de la provincia. Aquí la tradición de elaboración de embutidos supera los 50 años. La altitud mínima es de 900 metros y hay muy pocos días de niebla, lo que junto a la baja temperatura y humedad favorece la curación del producto. Y unas condiciones climáticas que hacen que la curación del chorizo sea la curación perfecta. Es decir, la velocidad de salida de agua para poder curar el chorizo hace que sean unas condiciones muy específicas para elaborar el producto y luego también se va a crear una flora especial en estas condiciones. Se va a generar una flora externa, esa que parece una harinilla blanquecina, que es lo que realmente le va a aportar al chorizo de cantínpalos las cualidades tan singulares que tiene. 42 operadores están integrados en la Indicación Geográfica Protegida, granjas, mataderos, salas de despiece, industria cárnica e incluso dos centros de reenvasado en las provincias de Palencia y Valencia. Con su tradicional y característica hiladura tricolor, rojo, negro y blanco, el mayor volumen de ventas se da en las grandes superficies y la producción crece. Se acerca a las 300.000 unidades certificadas al año. Hemos ido creciendo muy lentamente y ahora realmente ya hemos conseguido también que el consumidor final y el distribuidor, el almacenista, la gran superficie, reconozca las características que diferencian el chorizo de cantínpalos. Estos productos y muchos más forman parte de Alimentos de Segovia, una marca nacida hace 17 años para garantizar la excelencia de los productos y generar estrategias de promoción y comercialización. Que engloba una serie de productores de toda nuestra provincia que ofrecen a los segovianos y a todo el público que pasa por aquí unos productos alimenticios de primera calidad. Contamos con más de 200 empresas registradas en esta marca, Alimentos de Segovia, que llega desde una empresa familiar con una o dos personas trabajando hasta multinacionales de nuestra provincia que sacan productos, por ejemplo, hortícolas, empresas como Hercasa, Precocinados del Campo, pues son empresas de primer nivel en su sector y también están incluidos en nuestra marca. También exportan algunas jamoneras que pertenecen a nuestra marca Alimentos de Segovia. Aunque promovida y gestionada por la Diputación Provincial, el control y certificación corresponde al ITACIL de la Junta, responsable de verificar que se cumplen todos los requisitos. Trabajar con productos de la zona, por ejemplo, trabajar de manera artesanal, por ejemplo, pasar unos controles de calidad, tanto sanitaria como técnica, que avalen la bondad de este producto. Si alguno estaba incluido previamente en el registro de alimentos artesanales de Castilla y León, ya cumple esos requisitos y de manera automática puede entrar en nuestra marca. Bajo el paraguas de alimentos de Segovia operan en la actualidad más de mil productos oroalimentarios de la provincia. De tipo cárnico, jamones, chorizos, de lácteos, tenemos quesos, tenemos yogures y otros preparados. También legumbres, como el famoso judión de la granja o el garbanzo de Valseca. También tenemos vinos, vinos de tres denominaciones de origen. Tenemos Rueda, tenemos Rivera de Duero y tenemos una denominación que es exclusiva de nuestra provincia, que es Baltiendas. Tenemos cervezas artesanales, hay panes y pastelería. Además de garantizar la calidad y excelencia de los productos, la marca supone también un apoyo económico y de promoción para los pequeños empresarios. Dos cosas. Una va dirigida a línea económica, subvenciones, y otra, ayudarles a promocionar su producto. Las subvenciones van dirigidas tanto a los propios productores, para mejorar sus procesos o su publicidad, como otra línea de subvención que tenemos dirigida a ayuntamientos para desarrollar ferias agroalimentarias en su municipio, donde pueden estar presentes nuestros productores. Y la labor de promoción para situarles en otros mercados se concreta en la presencia en ferias del tipo de gourmet o madrifusión o alimentaria. Son ferias en general caras y que duran varios días. Para los pequeños productores es complicado. En alimentos de Segovia está también el garbanzo de Valseca. Gordo y suave como la manteca, es otro de los alimentos típicamente segovianos que busca su marca de garantía. Están a punto de conseguirlo. Esperan que la de 2019 sea la primera cosecha con certificado de calidad. Las buenas tierras de Valseca y la esmerada selección de las semillas son los principales factores responsables de la calidad de esta legumbre segoviana, a la que se dedica cada año un festival gastronómico en una localidad que desde que tiene memoria está asociada a su cultivo. Yo desde mis antepasados siempre sembraba un garbanzo. Era casi para el autoconsumo pero porque no se comercializaba como se comercializa hoy día. La carrera para conseguir la marca de garantía comenzó a principios de 2017. Pues que no nos quieran meter, no nos quieran engañar con el producto. Que nosotros, pues conseguir vender nuestro producto a mejor precio. Un camino que se ha hecho de la mano de Prodestur, cuyo laboratorio se encarga de realizar los estudios. El estudio es muy amplio, es el estudio de la climatología, de la edafología, hacemos análisis de suelo, análisis de producto y recopilamos la mayor información para elaborar el informe justificativo, que así se llama. Ese informe justificativo ya se ha entregado al ITACIL y una vez que ya se diera de paso en el ITACIL el informe justificativo que nos han dicho que probablemente pues en una semana lo tenemos. Ya se elabora el reglamento de uso, que en este caso también lo hemos hecho. El reglamento de uso es con un protocolo de cómo tiene que ser el cultivo una vez que esté la marca. ¿Qué tiene de especial el garbanzo de Valseca? Lo primero, la semilla. Todos tenemos la misma semilla. Viene de nuestros antepasados y lo vamos dejando nuestra semilla, la propia semilla. Lo segundo, el suelo. Que toda la zona que abarca la marca tiene un pH neutro pues entre 7 y 8 y la característica común también es que tiene una textura arcillosa, franco arcillosa. La arcilla lo que hace es retener la humedad en el terreno y el garbanzo pues por eso son más, creemos que por eso son de mayor tamaño y luego a la hora de absorber agua, absorben más cantidad de agua. Condiciones que se dan en la zona de producción delimitada por el reglamento de la marca y que engloba 10 localidades. Valseca, Bermude Porreros, Zamarramala, Ontanares de Eresma, Los Huertos, Carbonero de Ausín, Roda de Eresma, Cabañas de Polendos, Valverde del Majano y Encinillas. El reglamento también señala las formas de cultivo, la época de siembra y recolección, los tratamientos que se pueden dar a la planta, el almacenaje, el envasado, en seco o precocinado y por supuesto las características del producto, por ejemplo, el tamaño, no menos de 8 milímetros de calibre, en 100 gramos debe haber un mínimo de 55 garbanzos y al gusto deben tener la piel poco suelta y blanda y la carne mantecosa. Si hacen unos análisis anterior a que el producto se pueda envasar como marca de calidad y una vez que cumplan esos requisitos establecidos en el reglamento de uso se puede comercializar con la marca. Los productores somos 10 productores y hectáreas este año hemos llegado a casi 80 hectáreas. Cada año es un mundo pero bueno yo creo que este año según veis puede llegar a una tonelada por hectárea. Sería una buena cosecha y eso que este año las lluvias han retrasado algo la siembra que se realiza a finales de abril. Bueno, hemos andado un poco tarde porque con la lluvia no nos dejaba entrar en el campo. Si todo va bien los últimos vistos buenos deben llegar en las próximas semanas así que solo quedaría registrar la marca y ponerse manos a la obra para certificar en 2019 la primera cosecha de garbanzo de Balseca garantizado.